Gracias. Este, pues en algo que a mí no me ha tocado, ¿verdad?, o no me tocó, pero ahí por lo que me platican mis profesores, una colaboración histórica ya con la Universidad Estatal de Nuevo México, que ayudó desde la creación de lo que es la Facultad de Azotecnia en la Huacho, ¿verdad? Y, este, después con el Fredrickson, con Alfredo y ahora con Andrés Sibilis, con algunas de las cosas que se están haciendo. Bueno, sí, la otra cuestión y esta imagen la compartió ahí el doctor José Ríos conmigo, este, y comentar sobre esto, la lucha que esto ha significado y que mencionaban los señores Rocha, ¿no?, para haber subsistido el ganado criollo que todavía existe con respecto a las razas especializadas. Y, mencionarles, este, que en este caso, pues no ha sido nada más en la parte del productor, sino también para nosotros los académicos, el poder conseguir recursos para poder hacer investigación con este tipo de ganado, con estos tipos de sistemas es muy limitado. Entonces, a mí me pidieron que hablar un poco sobre los estudios que se han hecho en la Huach, este, creo que es una cantidad muy modesta en el tiempo que se ha hecho el esfuerzo, y también en cuanto a alcances, ¿no? Se han hecho estudios, este, no al nivel como se presentaban ahorita, pero que de alguna manera han generado algún conocimiento, algunas ideas que pueden ayudar a mejorar, este, lo que es la producción del ganado criollo. Por otro lado, y sí recalcar lo que mencionó ahorita, el hecho de que mi participación en este tipo de estudios, este, ha sido un tanto limitada, ¿no?, entonces, no soy el experto en criollo, me han invitado en algunos casos a colaborar, este, y han sido de diferentes áreas. Entonces, entonces, cuando me lo pidieron, sí lo vi como un reto, sin embargo, este, atendiendo a la invitación, pues traté de conjuntar algo de lo que mis compañeros han venido haciendo, ¿no? Nada más, nada más en esta diapositiva, un poquito de historia de cómo han bajado los números a través del tiempo, este, donde originalmente en Chihuahua, pues todo el ganado era criollo, ¿no?, 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 y cómo rápidamente a través de esas campañas como lo que veíamos ahorita, pues ahorita, pues ahorita es menos del 10% lo que representa, a veces cada vez menos, aunque a veces hay un repunte como vamos a ver. Creo que algo de, y tener en mente esto, de lo que ayudó, este, a todavía poder conservar, y que haya un mercado para este ganado, es el auge, que citan también información que me pasa el doctor Ríos, los 60, 70, ¿sí?, donde empieza este mercado para la parte de Rodeo. Y esto, también, viendo en cuanto a los recursos que se tienen, el tipo de terrenos en el estado de Chihuahua, pues hizo que realmente la mayor población se repliegue a estos municipios, que mencionaba Alfredo, de la alta y la baja Sierra Tarahumara, ¿sí?, aunque, este, en la actualidad, ya algunos productores, sin que se los digan, han tratado de bajar y utilizar este recurso en la parte baja, en el desierto, ¿verdad?, donde hay recursos limitados, ¿sí? En esa parte, yo creo, muchos de ustedes les ha tocado ir de paseo a las barrancas del cobre, la cascada de Basasiachi, tienen una idea del tipo de terreno, la baja disponibilidad y el difícil acceso a los borrajes, ¿no?, que necesitan estos animales para mantenerse. Ok. Empezando ahora sí con la reseña de los intentos que se han hecho en la UACH, fue en 1991, cuando, pues, a iniciativa y por el interés del doctor José Ríos, con la relación que tuvo él con la Asociación Ganadera Local de Criadores de Ganado de Rodeo, es la única dentro de lo que es la Unión Ganadera en el Estado que recibe este nombre, ¿no?, especializada a este tipo de ganado. Se adquirió un lote de 22 vaquillas, ahí en el municipio de Urique, y se llevó a lo que es el Rancho Experimental TSH de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Pensando en empezar un trabajo para obtener información más formal, ¿sí?, en parte del rancho con una topografía, pues, un tanto de sierra elevada, ¿no?, que era un poco parecido, no tan extremo como está en la alta sierra. Sin embargo, y vuelvo a lo de ahorita, ¿no?, es un tanto difícil trabajar, primero, cuando se tiene que luchar contra este tipo de campañas, sobre ideas ya muy arraigadas, que se tienen acerca de este tipo de ganado, que se considera improductivo, y sobre todo, el trabajo que se tiene que hacer de abrir mentes, ¿sí?, a nuevas perspectivas. Porque incluso nuestros mismos colegas, en producción animal, los ingenieros o tecnistas, pues la mayoría rechaza estas ideas. El doctor Ríos, por ahí, en ese caso, pasó a mencionarle, ese ato, al final de cuentas, no fue mucho lo que se pudo hacer, porque hay cambios de administración, y si no están con esa idea, ¿sí?, pues se acaba, ¿verdad?, hasta ahí llegó la historia. Entonces, el doctor Ríos, cuando termina una posición administrativa en la UACH, viene a una estancia, aquí a las cruces, y ya él se mete más con la parte del enfoque del ganado, creo yo, para rodeo, que es el mercado, ¿no?, que se tenía. Entonces, se lleva mucho de la idea de lo que la asociación que mencionaba ahorita, Alfredo, de ganado corriente, y se empieza a trabajar en esa zona, con esas ideas. Lo que les mencionaba ahorita, cuando él estaba aquí, yo acababa de regresar del doctorado, y, pues, de alguna manera me enganchó, ¿no?, aunque fuera por un ratito, con esta idea, y me decía, bueno, vamos tratando de gestionar recursos, para que una vez que yo regrese de mi estancia a Nuevo México, podamos empezar a hacer algo más en forma. En ese entonces, la información que se tenía, era normalmente en revistas de difusión, y normalmente era información de tipo histórico y anecdótico, ¿no?, ¿sí? Había muchos mitos, le llamo yo, o ideas muy arraigadas, sin mucho sustento. En este caso, una de ellas, y todavía con mucha gente, piensa, es un ganado con un pésimo desempeño reproductivo, ¿sí? ¿Y a qué se debe eso? Y normalmente el argumento que daba la gente, los académicos, era que el tamaño de ato era demasiado pequeño, y había mucha consanguinidad. Lo mismo, carne de pésima calidad. Y aún se tiene eso, aún cuando se ha generado información, ya en diferentes lados, en países como Argentina, Colombia, ¿verdad?, donde demuestran que la genética, es para una carne, de buena calidad, ¿sí? Sobre todo una carne blanda. Entonces, fue así, como en ese entonces, con la ayuda y las ideas del doctor Ríos, del doctor Luis Carlos Fierro, que no vino, sometimos un pequeño proyecto ahí, para obtener recursos, y obtener más información, de lo que era la producción del criollo, en esa zona. Ver cuestiones desde la caracterización fenotípica, muchas mediciones, ¿verdad?, ver qué características de color, y otro tipo de cuestiones, y también obtener algo más de información, de cómo era que se estaba produciendo, a través de entrevistas, y ese tipo de cuestiones, en los mismos viajes. Por ahí, Jorge y Horacio, eran mis estudiantes en ese entonces, y hicieron el servicio social en este proyecto, ¿no? Jorge, posteriormente, cuando se trajo a Socriollo a Chihuahua, él fue el primer presidente de esa asociación. Obviamente, sí, con algunos kilos menos, yo creo, ¿verdad? Para los que conocen a Jorge. Entonces, cosas, les digo, también mucho buscando la información, hacia el mercado del rodeo, ¿verdad? Estos eran toretes que se estaba, a través de un programa de juventud del gobierno del Estado, tratando de evitar esa consanguinidad, que supuestamente existía, traer sangre nueva de otros lados, ¿verdad? Entonces, de lo que se caracterizó, ¿verdad?, cuidando características de los cuernos, ¿en qué medida cumplían con lo que pedía el mercado del rodeo en Estados Unidos? El diámetro de los cuernos, colores, ¿no? Esta me llama la atención porque, una reunión, fue creo en septiembre, octubre, por ahí, que asistí, este, y normalmente los colores que tienen estos animales, se relacionan mucho con las razas, ya más definidas, actuales en España, los berrendos, la retinta, rubia gallego, ese tipo de cosas. Y en la literatura, que les digo, que normalmente revisa uno, dice, no, es que el ganado criollo es originario de tales y cuales razas. Escuché una plática de un colombiano, que ha estudiado más, este, historial, y dijo algo que me hace mucho sentido, dice, es que cuando llegaron estos animales aquí, no existían todavía las asociaciones de raza en España, ¿no? Entonces, no había raza, era una mezcla, ¿no?, una diversidad, como la que se tiene actualmente en lo que tenemos aquí. La otra cuestión que me llama la atención, y Alfredo insiste mucho, ¿no?, de los pocos datos que se tomaron en cuanto a pesos, por ejemplo, o alturas, es la distinción que se hace de los animales de la alta sierra y de la baja, ¿no?, de la parte baja de la barranca. Becerros, vemos muy pocos datos aquí, pero vemos los pesos en kilos, y vemos que, sí, en la parte alta, en la zona templada, hay pesos más bajos, sí, ganado más chico, pero luego vemos en las vacas, y me llamó la atención, sí, o en los toros, y es más o menos lo mismo, sí, sin embargo, ya viendo un poco más de lo que se había tomado de información, resulta que en la parte de la zona templada, ya incluimos información, sí, esta fue una tesis de maestría de Rosa María Hernández, estudiante del doctor Ríos, este, ya había estos lotes, ¿no?, donde bajaron ganado, con la idea de utilizarlo para producción de carne, pero con cruza, sin embargo, acá donde hay mucha disponibilidad de forraje, pues resulta que los enanos crecieron, y veo yo a muchos de los muchachos que vienen aquí a los Estados Unidos, de los ranchos, de los ejidos, donde nosotros vivimos, y de repente regresan, y ya son unas gentes muy altas, pues era la genética, o era el ambiente, ¿no?, entonces, ahí fue donde, por ejemplo, estas gentes, tenían cruzas, con toros comerciales, ni siquiera especializados, eran toros cruzados, y veía uno de los becerros, todavía, con la vaca, sin destetar, con un peso tremendo, entonces ahí es donde yo pensé, bueno, aquí hay potencial, potencial, no únicamente, desde el punto de vista, de la producción, para rodeo, ¿verdad?, sino que, puede jugar un papel, en los sistemas de producción, de carne, dentro de esta, mismo trabajo que se hizo, creo que, se aprovechó, bastante, el poco recurso, que nos dieron, de manera eficiente, él es el doctor Eduardo Casas, muy reconocido, este, por su trabajo, en la parte de genética molecular, los genes que se han descubierto, ¿no?, de marmoleo, de blandura, de la carne, y otras cosas, entonces, en ese entonces, este, que estaba el doctor Ríos, en su estancia, se empezó también, un trabajo, que ya les hablará a él, para estudiar la diversidad genética, si, a través de técnicas, de genética molecular, por, Denise Russell, si me acuerdo bien, era el estudiante, y, este, en un viaje, que hizo Eduardo, que lo invité, para que nos diera, un workshop, un taller, él vino, precisamente, a ayudar a, Denise, y a, este, la gente del laboratorio, doctor Hawkins, este, para aclarar algunas cosas, que no le estaban saliendo, ¿no?, entonces, cuando hicimos ese muestreo, ya les presentará el doctor, los resultados, se aprovechaba, para tomar muestras, de los animales, y, lo que les mencionaba, ahorita, y lo van a ver con el doctor, pues resulta, que esa, alta consanguinidad, ya, pues no se daba, entonces, con la información, que se obtuvo, más adelante, básicamente, lo que se hacía, era, tener reuniones, con productores, a la hora que se hacían las visitas, explicarles, lo que se estaba haciendo, la importancia, del recurso, que ellos tenían, porque realmente, ellos, lo vendían, demasiado barato, y otra gente, era la que aprovechaba, ¿verdad?, lo que venía, y traía, los novillos, ellos no conocían, que había un mercado, acá, para el novillo, de rodeo, y ahí mismo, se hacían encuestas, para obtener, la información, de cómo se estaba, produciendo, este ganado, y efectivamente, con el tipo de gente, que menciona Alfredo, sin muchos recursos, pues, lo que más domina, son, tamaños de datos, muy chicos, y, pues son mínimos, los que, lo hacen, a nivel ya, más empresarial, más comercial, cuestiones, del mismo sistema, con recursos, muy limitados, de alimentación, ¿a qué edad, obtienen, su primer parto, las vaquillas, para nosotros, por la edad, ya lo definiríamos, como vacas, la otra cuestión, este, ¿cuándo, es que están pariendo? y resulta, que todo se agrupa, y a lo mejor, no sé, Andrés Quesada, en su presentación, mencionan, algunas gentes, que este ganado, se ha hecho estacional, la cuestión es, ¿en qué medida, a nivel hormonal, o en qué medida, por la, el manejo, y la restricción, de alimentos, esta es una gráfica, que tuve que, rescatar el documento, ahora el fin de semana, ahí en la biblioteca, ¿verdad? lo que se había tenido, también, en ese entonces, y veamos el manejo, ¿no? que dice la gente, de lo que hacía, ¿cuándo juntan, sus animales? Resulta, que lo hacían, en estos meses, más o menos, cuando están pariendo, ¿verdad? y que hay que ayudarle al animal, con el poquito forraje, que ellos almacenan, de maíz, o otras cosas, con las que cuentan, ¿verdad? el rastrojo, ¿sí? pero luego, también, en esta otra parte, ya con las lluvias, para ordeñar los animales, y hacer sus quesitos, que mencionaban, por ahí ahorita, ¿verdad? muy sabrosos, ¿sí? Entonces, vemos, lo que ellos mencionaban, de porcentajes de preñeces, y efectivamente, bastante bajos, pero realmente, es por la genética, una de las cosas, que veíamos nosotros, ya cuando traemos, esos animales, acá abajo, este, con más disponibilidad, de alimento, y las tasas de preñe, es mucho más altas, pero fíjense, viendo, cómo los producen, por un lado, todos estos productores, que tienen de 1 a 10, que son la mayoría, pues resulta, que no tienen ningún toro, ¿sí? Entonces, que tanto eso influye, pero esto nos da, la respuesta, de por qué no había, tal consanguinidad, pues resulta, que casi no hay potreros, tampoco, todos los animales, la mayor parte del tiempo, eran juntos, entonces se cruzan, con toros, de diferentes atos, pues hay una diversidad, tremenda ahí, ¿sí? Vean los que, ya tenían de 11 a 25, todavía, algunos, aún así, no tienen toro, y a estos grandes, son los que tienen los toros, ¿no? La otra cuestión, cuestiones, muy sencillas, que se pueden, corregir, ¿verdad? y hacer, que el sistema, sea más eficiente, la edad al destete, una muy buena proporción, a edades grandes, entonces, si no hay toro, si no hay comida, y todavía la vaca, trae el pencerro, ahí amamantando, ¿cuándo se va a preñar? ¿se vean? que funcionaba, lo primero que hice, fue a tomar, una foto, ¿verdad? Pero, volviendo a la verita, estos no son bueyes, son los sementales, del rancho, y al igual, que el hombre, ¿verdad? que trabaja, en el medio rural, después de hacer, todo el trabajo pesado, tiene que ir, a cumplir, con sus, obligaciones reproductivas, ¿verdad? Tan efectivo, sea eso, ¿no? Este, de esta información, como lo, mencionó Giovanni, pues surgió, mucho de lo que están, usando ellos, en la Socriollo, ¿no? ¿sí? Para, este, determinar las características, de la raza, y esas cosas, era la tesis, de Rosa María Hernández, lo complementaron, ya para otros, estados, y está disponible, en este sitio, ¿no? Para quien guste, bueno, al final, de ese, proyecto, este, organizamos, ahí un, criollo, se estaba, conformando, lo que era el Consejo Nacional, de los Recursos Genéticos, Pecuarios, en México, a nivel nacional, y nos tocó, coordinar, ahí en la UACH, el de criollo, ¿verdad? ¿Sí? Y, en base a esa información, yo, de las recomendaciones, que hacía, ¿verdad? Sin, sin conocer mucho del sistema, nada más por pura lógica, pues, uno de los aspectos, que yo señalaba, que había que estudiar, más a fondo, es, la cuestión, del comportamiento, de pastoreo, de estos animales, animales, sin embargo, pues, ahí, la labor de convencer, a mis compañeros, manejadores de pastizales, pues, no, no fue muy buena, ¿no? Ahorita les comento, más acerca de esto, pero la otra cuestión, sistemas de alimentación, y en este caso, poder, producir, a bajo precio, y sobre todo, en las distancias, en los lugares, que están ellos, pues, es, es difícil, poder apoyar, a esos animales, con más alimentación, y mejorar, los parámetros productivos, entonces, tiene que ser, con ingredientes, que se puedan obtener, a nivel regional, ¿no? Y, sobre todo, estudiar muy bien, los sistemas, de manejo, y de producción, para poder obtener, esos detalles finos, que el ponente, de Argentina, ahorita, mencionaba, como pequeñas cosas, hechas, en el momento adecuado, pueden cambiar, toda la historia, ¿no? Parte de costos, de producción, eso es clave, y esa es, una de las deficiencias, que yo siento, en el área, este, agropecuaria, en México, que no tenemos, mucho especialista, este, de buen nivel, ¿verdad? para poder hacer, este tipo de análisis, y que ahorita, estamos buscando, la colaboración, con gente de aquí, de la Universidad Estatal, de Nuevo México, para que nos pueda apoyar, en esta parte, y aquí es lo que les mencionaba, ahorita, ¿no? O sea, imaginarnos, que estos animales, subsistan, buscando el alimento, de esta manera, ¿no? Pues ya es mucho, el que todavía, estén ahí, metemos otro tipo, de animales, y nunca van a subsistir, pero también, veíamos, que este recurso, se pudiera, este, aprovechar, a nivel de otras latitudes, pensando, en, cruzamiento, sobre todo, pensando, en, el criollo, como una raza materna, por excelencia, que nos coste, cueste poco, bien adaptado, buena reproducción, y buena habilidad materna, ¿sí? Y, también, buscar mercado, de otros productos, hablaban de los quesos, ¿sí? y el precio, que pueden obtener, los quesos, a nivel regional, pero también, lo que ya han venido, mencionando, de la carne, carne diferenciada, que puede tener, un producto agregado, y a nivel, más, de entendimiento, a nivel académico, características, de metabolismo, ¿qué tienen estos animales, en especial? que los hacen, tener esas características, ¿sí? Irnos a la parte de genética, siempre tenemos el sesgo, depende de la especialidad, de nosotros, ¿no? De ir y buscar genes, de adaptación, ¿sí? En base a estos, mecanismos, ¿verdad? ¿Cómo es, que se han adaptado, a una alimentación, limitada, las características, de deposición de grasa, que ya se mencionaron, resistencia, enfermedades, o parásitos, o otras cosas, ¿sí? Y, aquí, una gráfica, de qué pasó, con el número, de novillos, que se exportaron, para rodeo, a través del tiempo, ¿sí? ¿Cómo andaba, previo a que se hicieran, esas visitas, que se concientizara, la gente, que había un mercado, y sobre todo, el programa, de fomento, cuando, el gobierno, del estado, empezó a mandar toros, ¿no? Aunque, no duró mucho eso, y cómo fue creciendo. Al final, de ese proyecto, creo que ya, con un poco más de argumentos, y sobre todo, los momentos, claves, a veces, en las administraciones públicas, se logró, que el doctor Ríos, vendiera, otro proyecto, y se apoyó, con 40, vaquillas, una parte, obtenida, en el municipio, de Moris, y otra, en Bocóina, y con esto, ahora sí, ya se pudo establecer, un hato, estas son las, las fotos, de las vaquillas, que me pasó, y el doctor Ríos, un hato, en el rancho, de la universidad, que es a lo que se le ha dado, seguimiento, donde el propósito, pues, era realizar, investigación, y transferencia, de tecnología, que, coadyuve a la eficiencia, de la producción, de ganado crío de rodeo, tanto en las, perdón, aquí en la zona, sobre todo, donde es factible, su explotación, en ese entonces, pues, nosotros no pensábamos, en la parte de acérptica, por el origen, pensábamos más, en la parte de la sierra, en la parte, de topografías quebradas, ok, estudios sencillitos, que hicieron ahí, verdad, este, como, en lugar de dejar tanto tiempo, los becerros con la vaca, hacer un destete precoz, y, comparado con F. Herford, con destete normal, sin una, suplementación a veces, adecuada, de estos porcentajes, de preñez, vean, lo que se logró. En la parte de reproducción, el doctor Alejandro Ramírez, él es especialista, en reproducción, este, estuvo trabajando, desde antes, ¿no?, con vacas que quedaron, del primer lote, en, en tratar de entender, qué pasaba, con la fisiología, de estos animales, porque, intentaron hacer, programas de sincronización, y muchas de esas vacas, no respondían, no presentaban, no presentaban el calor, el estero, y, los de las que respondían, no se preñaban, muchas de ellas, entonces, estuvo trabajando, con unas pocas de vaca, dando seguimiento, a dinámica, folicular, desde, este, crecimiento de folículos, ovulación, y, qué pasaba, en ese entonces, este producto comercial, era el que se usaba mucho, el Synchromate B, y, lo que se reportaba, en las razas de carne, es que, se presentaban, lo que le llaman, folículos ováricos, persistentes, que no ovulan, cuando, los animales, se les aplicaba, el implante, al inicio, del ciclo estral, entonces, ellos, lo hicieron, verdad, y se presentaban, más que en el caso, de, de las que comparaban, que eran Herford, pero lo hicieron, al principio, lo hicieron, a la mitad, al día 13, y lo hicieron, al final, al 17, y en todos los casos, había, vacas, criollas, y era común, que presentaban, esos folículos ováricos, persistentes, y por otro lado, en esos casos, aunque con pocas observaciones, el porcentaje de animales, que mostraba Néstor, muy bajo, la otra cuestión, de que se quitaba, el implante, a que presentaban el estro, el tiempo, era más largo, y la duración del estro, menor, entonces, muchos de los animales, aunque lo presentaban, a veces, no los detectaban, cuando, sobre todo, cuando querían trabajarlo, a, a, por calor, ¿no? y el tiempo del, del explante, a la ovulación, de que quitaban el implante, a que ovulaban, pues se alargaba, pero realmente, la parte clave, estaba, de, en la duración del estro, en cierta forma, ¿no? y el tiempo del explante, al estro, no tanto, ¿sí? el tiempo del estro, a la ovulación, que era, muy similar, ¿sí? ya después, con el otro dato, el primero, fueron dos estudiantes, de maestría, que estuvieron trabajando, Florentino Torres, y, este, José Alfredo Gómez, en este, fue un estudiante, ya de doctorado, que vino, del UNIFAP, Juan Zárate, y él estuvo, viendo diferentes esquemas, ¿no? de cómo tratar, de, de, modificar, los protocolos, de sincronización, ¿sí? hasta que, encontró algunos, que ya, las vacas, al menos, lograban que salieran bien, en esto, sin embargo, los porcentajes, de preñez, pues, demasiado bajos, ¿no? Este, posteriormente, ya en el, uno de los proyectos, que mencionaba, me parece, que Giovanni, ya que hicieron, acá en el, INIFAP, todavía le estuvieron, moviendo más, a los protocolos, yo no le entiendo, mucho a esto, pero lograron subir, ya más, los porcentajes, de preñez, y creo que, este, no creo, Andrés, va a, hacer una presentación, en donde, el doctor Ramírez, siguió trabajando, ya con él, con otros atos, y, han logrado, este, afinar más, ese tipo de detalles, ¿no? Ok, en la otra parte, ya, el enfoque, hacia la producción, de carne, yo creo que, una persona, clave en esto, con esa visión, pues fue el doctor, Ed Fredrickson, este, que él y Alfredo, pues fueron de los que, anduvieron allá, buscando el ganado, para traer ese dato, aquí a la jornada, y que en esa relación, con el doctor Ríos, el maestro, Gerardo Besanilla, y Octavio Roacho, que hizo su tesis, este, que hay una presentación, también acerca de esto, pues, pensaron ya, más, con una visión, de manejador de pastizales, de un ecologista, que quiere, este, mejorar, recuperar, esos recursos, naturales, y hacer un mejor uso de ellos, ¿no? Entonces, salió esta, esta tesis, básicamente, de Octavio Roacho, con la asesoría de Gerardo, de Ed, y, Raúl, no sé cómo lo pronuncian, Peinetti, argentino, también, ¿verdad? Alfredo, y aquí, les digo, pues mi participación, fue mínima, tratando ahí, de ayudarle a Octavio, a analizar la información, ¿sí? Pero, creo que eso, y es muy importante, trabajar, en la formación, de la gente, y crearle una filosofía, acerca de las cosas, Octavio, creo que, se logró, que arraigara, esa filosofía, de, de, de Alfredo, ¿no? donde él dice, este, nosotros, creemos, que puede existir, una oportunidad, para mejorar, la utilización, de las zonas áridas, y semiáridas, ¿sí? de pastizales, con mal manejo, ¿sí? Si, nosotros, podemos aprender más, acerca, de las capacidades, del ganado, criollo, ¿sí? Octavio, después de esto, estuvo, la reserva, de la uno, aquí en Janos, y, posteriormente, pasa, a la administración, del rancho, TCH, y, creo yo, que si no fuera, por él, verdad, y su insistencia, y a veces, que me pide la ayuda, que aboge también, por esto, ese acto, también, hubiera desaparecido, pero, lo que quiero mencionar, vean, el tipo de ganado, esta es una foto, que tomé ahora, en el 2013, ya un tanto diferente, a lo que había llegado, lo mismo, que comenzó, comentado Alfredo, de la jornada, yo creo que ahí, este, Joel, y, este, los demás, hermanos de la Rocha, reconocen, luego, luego, esos toros, con genética, diferente, que se ha venido, utilizando, se ha podido, cambiar, y vean, algunas de las vacas, y comparen, con las angus, que se tienen ahí, en cuanto a tamaño, vean esta otra, ok, entonces, trae, esa mentalidad, y se ha ido, trabajando, en ese sentido, por ahí, hace, que son, unos tres años, que cayó mucho, el mercado, ¿no?, del novillo, de rodeo, está una situación difícil, ya hace cinco de eso, se pasa el tiempo rápido, y, hubo una reunión, de Azocriollo, con la Secretaría, de Desarrollo Rural, del gobierno del estado, y, por ahí, me invitaron a mí, ¿no?, y, estaban viendo, bueno, qué cosas se pueden hacer, como alternativa, a lo que es nada más, el ganado criollo de rodeo, por, este, lo vulnerable, que puede hacer, ¿no?, este, la, subsistencia, de ese ganado, si nada más, lo dejamos, a un solo mercado, y, aparte, de lo que, ya se estaba haciendo, por, la gente, de aquí, de la jornada, lo que hay, de que menciona ahorita, Alfredo, de lo que es el, América, en criollo, Beef Grass, ¿no?, es la, la asociación, que ya le dan una idea, yo también, este, al pasar, a veces, que viajaba a los Estados Unidos, en algunos lados, por ejemplo, entrando por Orkinaga, veía atos, con las vacas criollas, y con crías, angus, este, y ahora después, más recientemente, hace dos años, me tocó un recorrido, este, toda la parte de Colorado, ¿no?, y muchísimas partes, donde, están haciendo esto, ¿no?, en la parte de CERTIC, pero también, buscando, ahí, lo que ellos están haciendo, me llamó la atención, el hecho de que dicen, carne blanda, certificada, por ADN, ¿no?, y ya, me metí a ver un poco más esto, y resulta que utilizan una prueba, de la compañía Ingenity, que tiene algunos marcadores, para estas características, básicamente, entre ellas, este, grasa, marmoleo, y blandura de la carne, y comparando, con un benchmarking, que le llaman, ¿no?, yo desconozco, sé que Guayú, realmente marmolea, ¿no?, y resalta, por sus características, de calidad, en ese sentido, pero desconozco, qué es lo que hicieron ahí, pero si lo vemos, aquí, fíjense, en términos de marmoleo, en relación a esta, como, esos criollos, que al final de cuentas, la genética, es la misma, está por arriba, pero, sobre todo, en blandura de la carne, bueno, entonces, para tener una referencia, más a lo que uno conoce, le metí ahí, que comparara contra Angus, ¿sí?, y vean, el grado de marmoleo, que tiene Angus, muy superior, o sobre todo, hay que pensar, que esto es bajo sistemas intensivos, que mencionaba Alfredo, ¿sí?, y, en términos de terneza, pues resulta, que más blanda, o al menos, genes, para más blandura, si vemos, de los trabajos, algunos trabajos, que han hecho, los colombianos, los argentinos, ¿sí?, igual, este, para los marcadores, del sistema, de las calpaínas, y calpastatinas, frecuencias, para los alelos deseables, pues hay algunas, con frecuencias altas, y esa es la parte, que preguntaban ahorita, que puede garantizar, que la carne, va a tener, una buena calidad, ¿verdad?, pero hay que certificar, esa parte, y es lo que algunos, están haciendo, ¿no?, entonces, con esto en mente, y pensando, que los mismos, productores de criollo, veían, que querer producir, el criollo, para carne, a puro pastoreo, iba a ser, un tiempo, muy largo, y a veces, la baja liquidez, de que esté fluyendo, el recurso, pues era esperar, mucho tiempo, ¿no?, la gente necesita, comer, entonces, vimos la posibilidad, de que, se pudiera pensar, en un sistema, estratificado, no querer, meter estas cruzas, donde no se van a dar, sino pensar, en el estado de Chihuahua, que tenemos, afortunadamente, de todo ahí, tenemos el desierto, la sierra, pero tenemos, también, la parte, donde hay agricultura, y partes, centrales, donde hay buena disponibilidad, entonces, unas primeras pruebas, este, que le pedí a Octavio, se inseminaron, algunas vacas, se obtenieron, algunos novillos, pero, sobre todo, también, estaba pensando, en la parte materna, tener, vacas, F1, que pudieran, tener, parte de esa genética, para el comportamiento, de pastoreo, y de uso, del pastizal, este, ya de este proyecto, el doctor, Iván García, este, les va, a hacer una presentación, entonces, no me voy a detener, primero, y, considerar, en un principio, este, una buena parte, como mencionaba, el ponente de Argentina, en base a pasto, con el forraje, del agostadero, parte de tiempo, en las traeras, y al último, terminar, con algo de grano, pero, pero luego, también, ver qué pasa, con lo mismo, que ya habían hecho, con el criollo, Ed, y, Octavio, y Alfredo, con la distribución, del pastoreo, y, lo que se vio aquí, fue, que las vacas, F1, tendían, no igual, que el criollo, pero tendían, a ser un mejor uso, del, del, agostadero, que, en el caso, de las, angus, ok, se hizo después, una prueba, está aquí, mi estudiante, de maestría, Edgar, tratando de ver, ya, con la anterior, se había hecho algo, también, de eficiencia alimenticia, medir consumos, individuales, este, en la parte, de finalización, y ver cómo se comportaban, con respecto, a los animales, ya especializados, y a los criollos puros, y ahí, se vio un indicio, que el criollo, en términos de energía, para mantenimiento, este, era más eficiente, que los otros, no suficientes, este, datos, como para demostrarlo, estadísticamente, pero se vio esa tendencia, entonces, la pregunta era, bueno, nos interesa, que para mantenimiento, las hembras, son las que, tienen esa característica, porque esas son las que, hay que mantener, por mucho tiempo, en el agostadero, entonces, pensamos en una dieta, para hembras, en base, más a forraje, y, también, se corrió, esa prueba, hay un pensamiento, ahí, una frase, que leí, en una, de las presentaciones, de los colombianos, dice, una especie, verdaderamente, aporta alimento, al hombre, cuando no, cuando no compite, con él mismo, por su alimento, que me llamó la atención, y, va acorde, esto, ok, que fue lo que vimos, nosotros esperábamos, para que estos animales, sean más eficientes, en el uso de la energía, para mantenimiento, es, que para, un mismo peso, o para una misma ganancia, aquí, estos animales, por ejemplo, este es el peso, metabólico medio, no, a la mitad de la prueba, estos animales, que tienen el mismo peso, que estos que están arriba, consumieron menos, entonces, son más eficientes, que estos otros, aquí en rojo, están los criollos, las becerras criollas, pura, en verde, la cruza, y en amarillo, la cruza, gerforangos, y lo que vemos aquí, es que estos, si son los que, tendieron, como que, algunos animales, la de estar más arriba, a comer más, para el mismo peso, y lo mismo, pasó con ganancia, estos salieron, muy uniformes, pero al final de cuentas, sin diferencia, estadística, ya viendo más a detalle, con lo que ha pasado, con lo de carne, realmente, para estas variables, donde se ve la diferencia, es, en los, eh, dietas, con más contenido, de grano, no tanto, en las que están, en base a forraje, sin embargo, algo que si podemos ver aquí, verdad, es que animales, de menor talla, comen menos, y eso es lo que ya sabemos, no, entonces, la lógica, todavía sigue ahí, que son animales, que nos van a costar, menos, ahora, ya con las, este, vacas, que ya parieron, verdad, estas son, cruzas F1, si, ahora, esas nacieron, en el 2012, eh, y esto, apenas tomó las fotos, Octavio, para pasármelas, pero aquí, podemos ver, la diferencia, en talla, aunque esas son extremas, eh, viendo ya los pesos, es algo que me pasó ayer, este, es un pesaje, que hizo en septiembre, eh, estas son las cruzas F1, no son las criollas puras, son las F1, eh, 338 kilos, contra, las Angus, o Herfor Angus, contemporáneas, 390, y aquí está el rango de pesos, entonces, creo yo, que para situaciones intermedias, verdad, condiciones no tan extremas, de baja disponibilidad, todavía, es una buena opción, que nos va a costar menos, el hecho, de que no tengamos, que suplementar, mucho alimento extra, de hecho, ahorita, en, ahí en el rancho, se está, suplementando únicamente, con minerales, tanto a las criollas, como a la cruz, y con, muy buen desempeño, y, la otra cuestión, ya viendo, más adelante, verdad, pensando en esos, eh, mercados, este, donde podamos, llegar con, con mayor producto, eh, pero también mucho el interés, desde el punto de vista académico, ahorita, mencionaba, el ponente, de Argentina, y, no sé, para ustedes, pero creo, hay mucho académico aquí, que sabemos, que la parte epigenética, juega un papel, importante, papel importante, que juega, que sucede, durante la gestación, de la cría, y en las etapas, tempranas, de su vida, con respecto, a su desempeño productivo, y eso se maneja, también mucho, en humanos, y ya se ha demostrado, mucho, en las razas, de carne, que, animales, o veasquillas, que no se desarrollan bien, van a tener problemas reproductivos, durante toda su vida, en ovino, se ha demostrado, que, ovejas, a las que no se las alimenta bien, durante su gestación, las hijas, van a tener un pobre desempeño reproductivo, es algo de lo que no mencioné ahorita, de lo que pasa en la sierra, pero lo mismo pasa, con la parte de musculatura, era lo que mencionaban, en la ponencia argentina ahorita, que pasa con el desarrollo, de músculo de carne, y que pasa con el marmoleo, pues mucho se define aquí, entonces, ahorita lo estamos tomando, como modelo, es un estudiante, que va a empezar, de doctorado, para tratar de ver, cómo, hay una, le llaman el, maternal imprinting, como impresión materna, en la gestación, y que le va a afectar, al desempeño, de los animales, pero desde el punto de vista cárnico, esta es una raza, no muy común, en estas zonas, del Piedmontis, de origen italiano, que tiene el gen, para la doble musculatura, pero lo que, se ha evaluado, en Clay Center, en Nebraska, y otros estudios, que se han hecho, que a diferencia, de otros genes, que causan la doble musculatura, aquí, el becerro nace, sin esa hipertrofia muscular, de los 15 días, de nacimiento, en adelante, es cuando empieza a desarrollar, entonces, no hay, un problema, sobre todo en la F1, de problema al parto, pues queremos, ahorita, son estudios preliminares, a ver qué pasa, esperemos, que no batallemos, y podamos continuar, con el estudio, y la otra cuestión, es que aparte, de dar, mayor músculo, mayores rendimientos, en canal, como un 10% arriba, de los otros, da una carne, con menos grasa, entederada, pero carne blandita, entonces, es parte de un nicho, de mercado, que de alguna manera, pero eso ya, es después, queremos ver, sobre todo, qué pasa, y pensando de esta manera, si yo tengo, y es lo que pasa, en nuestros sistemas, de producción, tengo una vaca, con altos requerimientos, y no se los proporciono, durante la gestación, qué va a pasar, qué va a pasar, con el desempeño, de sus crías, entonces, si tengo una vaca, con menos requerimientos, que los cubre, más fácil, con lo que hay, en el agostadero, pues yo esperaría, que esos efectos negativos, de las restricciones, que hay durante la gestación, no se manifiesten, tanto, y esa es, más o menos, la hipótesis, o la idea, con la que queremos, trabajar en esto, otra parte, seguimos, y agradezco, Alfredo, Andrés, el hecho, el hecho de que, nos están, jalando siempre ahí, este, a seguir activos, en esta área, del criollo, aunque como mencionaba, no es algo, que yo le haya dedicado, mucho tiempo, ahorita, estamos tratando, de involucrarnos, un poco más, haciendo, estudios, de comportamiento, este, un, les voy a hablar, yo creo, Andrés, no, Alfredo, de esto, este, de la relación, vaca-cría, que es muy importante, en pérdidas, por depredación, pero que también, el interés, de Andrés, y de Alfredo, ver en qué medida, el hecho, de que la cría, esté siguiendo, siempre a la vaca, la restringe un tanto, a ir a buscar, el alimento, más lejos, porque tiene que, estar al pendiente, de la cría, cosas de ese tipo, son las que ellos, están interesados, entonces, están en sus GPS, y, este, un sensor, de proximidad, para saber, si la cría, está, a este, la otra cuestión, ver, composición, de la dieta, aquí, no es, nada más, importante, que vayan, y busquen, el alimento, verdad, es, cómo combinan, con las diferentes, especies, forrajeras, que hay en el agostadero, qué combinación, están haciendo, qué combinación, que les ayude, a, completar mejor, sus requerimientos, nutricionales, y esa es una habilidad, que los animales, aprenden, a través, de selección natural, entonces, más o menos, son tipos, este, de cosas, que se están haciendo, y espero, que cada vez, tengamos acceso, a más recursos, acabamos de someter, una propuesta, ya, más, este, en forma, verdad, si logramos, creo que podemos, hacer algunas cosas, no, este, pero la otra, cosa, hay mucho joven, aquí, y eso es lo importante, yo traté, de enganchar, gentes de los investigadores, en los que ya, a veces, siento que va a ser, muy difícil, cambiarle la mentalidad, entonces, este evento, Alfredo, que estás, promoviendo, pues creo, que es muy importante, para ir creando, conciencia en los muchachos, y sobre todo, irles cambiando paradigmas, no, es más fácil, cambiar la forma de pensar, y que vean otra, otra forma, no, de cómo se pueden hacer las cosas, muchas gracias, espero que, no les haya quitado, mucho tiempo, para la comunidad. Sí, don. Una observación, uniendo cabos, que si el animal, de chiquito, tiene ciertas deficiencias alimenticias, va a tener un problema reproductivo, con este grande, en aquellos estudios, que se hicieron, de baja producción, de las vacas, de la sierra, en aquellos entonces, se ordeñaba, no más, las vacas, de becerra, no las de becerro, no quitarle kilos, porque el becerro, lo dejábamos, para que, que crezca, el que valía, y las vacas de becerra, pues las ordeñábamos, y se veía mucho, la diferencia, en el crecimiento, entonces, por ahí, pudiera haber venido, una baja productividad, que realmente, si la tuvimos, en muchos años, en los ranchos, a lo mejor, ahorita, una amiga, pudiera ser algo, las que ordeñábamos, para hacer queso, eran, las mamás, de becerra, que tenían becerro, entonces, esas becerritas, si sufrían hambre, si sufrían, bajo nivel de, de alimentación, comparado, con los becerros, entonces, y luego también, por eso no se quedan los dos, porque por todos, si, y como, lo dices tu, atando cabos, ya empieza uno a pensar, en varias cosas, los animales, que primero se trajeron, pues venían de ese origen, y se trajeron, cuando se sincronizaban, y se, pues ahí era donde se tenían problemas, últimamente, los resultados, han cambiado mucho, este, en la, esta semana pasada, finales de semana, hicieron, los diagnósticos, de gestación, me estaba diciendo, Octavio, en el caso, este, de lo criollo, este, él espera al menos, un 95%, lo que menciona Alfredo, no, pero fue empezar, con muchos detalles, desde, el principio, no, que se presentaba, este, empezando a veces, con el 50, el 70 y tanto, y se van corrigiendo, cuando hicimos la cruz, una experiencia, así, una anécdota, no más rápido, no, las cosas que le pasan a uno, se inseminaron, y luego, se metieron las vacas, con el toro, pero, un toro angus, y se metieron, angus y criollas, con el mismo toro tapón, que pasó, con las vacas criollas, pues, se fueron a la parte alta, y el toro, se quedó nada más, ahí abajo, pues salió muy bien, la preñez, en las otras europeas, y en las criollas, pues salió muy bajo, pero cosas de ese tipo, que hay que entenderlas, y vivirlas, para que más o menos, le haga unos sentidos, no creo, gracias, 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 entonces ya llegó la hora, que estamos esperando, solamente, sí quiero decir, en futuro nuestro, es muy jóvenes, y gracias por estar aquí, ustedes que, están estudiando, ahora la ganadería, o ciencias veterinarias, creo que en futuro, están ustedes, ustedes tienen que ver, que hay opciones, no es siempre, no más, lo que leen, lo que ven, siempre tienen que pensar, afuera de la caja, vean otras opciones, otras alternativas, y eso es lo que estamos, tratando de hacer aquí, dar otras alternativas, otros modos de pensar, y en realidad, en el futuro, dependen de ustedes, y gracias por estar aquí, vamos a comer, gracias, 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 gracias,